Buenos días, hoy es el día, hoy es el cumpleaños de Eli Llamamos a la clase de pilates y luego vuelvo No sé por qué anoche no pude dormir, o sea, si dormí dos horas fue mucho Pero bueno, este café va a ser lo suyo, hoy la clase es a las 5.45 de la mañana Así que ya debo ir, salen, porque son 5.20 Vámonos Ya terminó la clase, hoy día me salí solo 5 minutos antes Porque quiero pasar a la farmacia a comprar un globo Que no compré ayer, el número 5 Y voy a pasar a comprar donuts también Y nada, y nos vamos a casa Ya las tenemos Vamos a casa Qué bello amanecer Está un poco nublado, pero igual bello No, 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 no. Nacho Nacho, despierte Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Ellie Happy birthday to you Para, para, papá Cumpleaños, feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, Luluchi Cumpleaños, feliz Que sople Make a wish ¿Hizo deseo? Sí Ya Ahora, ¿quiere ver sus regalos? Sí Y Nacho Están afuera, vamos a ver Vamos, vamos, vamos A la sala, a la sala, a la sala Abrazo a la ñaña, pues Feliz cumpleaños Ay, esas hermanas que se aman Y mi flaco Flaco Saluda a la Luli No A ver, vamos Sí ¿A la otra lado? No, al otro lado ¿A la? No, 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 no Wow ¿A la otra? Sí ¿A la otra? Sí Lula, muchas cosas de la Barbie ¿Te gusta la Barbie? Aquí hay algo secreto Medio perece envolver Lula en muchas cosas ¿Verdad Lula? Sí ¿Cómo te sientes ahora que ya tienes 5 años? Bien ¿Bien? ¿Te sientes más grande? Sí ¿A verla? ¿Más fuerte? Sí A ver A ver ¿Qué es lo de la canta de la lámpara? No ¿Qué es lo de Lula y si ya tenemos? Vamos a armar las bolsitas para la escuela de Luli Chicos Pero ya tenemos el tatuaje de Roblox Pero eso es para después Está bobiada ¿Para lo invitados? Ajá Esos son para tus compañeros Te amas mi amor Dios te bendiga Ya cuando vayas comemos mucha torta Seguro Que te vaya bien a la escuela Ok Te amas mi amor Chao 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 ¿Qué? Buenos días José A ver Eli Tenemos una misión Mira ¿Cuántas cosas? Armar la casa de Barbie Dream House Chicos ¿Por qué no está escondido? Porque tengo esa duda A chicas A ver Luli Update De la Construcción de la casa Después Vivimos Y ponemos Y ponemos Que fue lo más triste ¿Verdad? Sí Le tenemos que ir A dejarla a la escuela La cumpleañera Pero ya estaba casi lista En realidad Sí Se veía más difícil De lo que realmente era El desastre ¿Ok? El hermano de la cumpleañera Ya estaba de buen humor Beso Beso a la hermana Bueno Y así quedó La famosa casa de la Barbie Que les juro Que la próxima vez Tengo que leer dimensiones En Amazon Porque yo no sabía Que era tan grande Esto es O sea Masivo Masivo Y yo voy a seguir Con Mi rutina Voy a hacer mis cosas En la mañana Ya que Hoy Todos los chicos Están en la escuela Así que me Me voy a tomar mi tiempo Para hacer mis cosillas Para más tarde Cerebrar El cumpleaños De lo chiqui chiqui Nos vemos luego Bueno Ya terminé de hacer Todas mis cosas Me bañé Me vestí Esto me puse Y ahorita Estaba doblando ropa Porque Siente ropa Yo no la haría Les he dicho Pero estaba pensando Que En serio Todavía se siente Extraño Estar completamente Sola En silencio En la casa No sé O sea Se siente bien Pero al mismo tiempo Como que Extraño A mis bebés Especialmente Eliana No Pues que es la que Recién entró a la escuela De los otros Obviamente Ya estaba Acostumbrada A que vaya a la escuela Pero nada Aquí estoy Dobla que dobla Me dio hambre Y no he desayunado Creo que Tengo que desayunar O bronchear Buñazo Este cafecito ¿Dónde? No sé Lo que tú quieres Confío en ti Y en tu buen gusto Porque esta mujer No es cualquier cosa Y que viva la cumpleañera ¡Bravo, Ellie! ¡Bravo, Ellie! ¡Woo! Sonria Ok, vamos a ir con ¿Verdad? 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 No ¿Verdad? Ya ve, Ellie? ¡Ja, ja, 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 ja! Y rompe la piñata Ey! ¡Que la rompe elianista! ¡Sí! Rompela Rompe la piñata ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, siguiente Eso, eso Dale, cumpleañera, que la rompa It's taking too long Toma, toma Tomana, Eli, tu bolsa No empujes, no empujes No empujes No empujes ¿Por qué va a llorar? ¿Qué pasó? Ven, vamos a correr, ven Oh, nice Hola Hola, hola Oh, wait, be careful Say hi Hi Good to see you Good to see you Hi, Miles Wow, you guys go see your pajamas What do you mean? What do you mean? Say hi, bitches These are the real ones The real ones Hey, we showed up Hey Move that Move that booty Todo es cierre A ver, chicos ¿Qué haces, Luli? ¿Qué haces, Luli? Porque no le decías a papi todo A ver, ¿cómo se ve con mi cabeza? No, no, no Es un bolsillo de cuellos No se ve con el lulu No es el bolsillo de cuellos Es un bolsillo de cuellos No, no le decías Hay booty ¿Qué es Udi? Es el bolsillo En ese grano El bolsillo de cuellos El bolsillo de cuellos El bolsillo de cuellos Vamos Chicos, miren Hace la puerta Tienes hambre Tienes hambre Es un arroz prieto Con una Hola 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 Chana Masala Wow Lentil Dahl Wow We are so excited to eat Right Roddy? Thanks for having us guys Thank you Show us the steak please Maria the vlogger Don't forget to like and subscribe Oh We got a steak here You should have the problem with Johnny saying that It's good Okay Taurus 3 2 1 Ah Bienvenidos como a la carne Don't forget to like and subscribe and comment below Show some love Show some love Show some love Now in Peruvian go for Where is the one? Where is the one? It's good It's good Look It's good Now let's go in No I want to go in Yes Let's go in de Eli, ¿verdad, Eli? Eli, gracias a ti vamos a ver Pau Patrol. Vamos. No, pero adentro va a ser frío. ¡Morning! ¡Morning! Bueno, ya terminamos de ver la peli. La verdad, estuvo súper linda la película. ¿Y un poco triste al final? No, emocionante. En la mitad hubo una parte triste, pero bueno. Chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿Les recomiendan a los niños o no verla? Sí. Sí. Sí, la verdad que sí. Bien bonita la peli. Súper enganchadora. ¿De verdad, por qué en el medio estaba como triste? Porque hubo, no solo una parte, pero no podemos decir porque no podemos hacer spoilers, pero bueno, les recomendamos la peli. 100% recomendada para niños. Grandes y pequeños, porque mis niños ya están grandes. Ven a Eli. Ella sigue pequeña. Pero bueno, ya estamos caminando a casa. Y ya. Así sigue. Vamos a ver qué más sale el sábado. ¿Sábado? No, no. ¿Qué, mi amor? Voy a hacerles un update del baño. Fuera. Fuera el baño. No, 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 no. Fuera, que la pintura todavía está fresca. A ver. Me dijo que no fuera. De blanco. Está ahí el vanity. No sé hasta cuándo les enseñé. Todavía falta el toilet. Pero así se ve. So far. Qué bonito. El lunes ya creo que está listo. Así que ya falta poco. Voy a dejar cerrado. Uy, la puerta también está fresca. Acá estoy en una situación aquí. Una repisa. Y eso. Ahora. Afuera. Les voy a enseñar. A ver. Les voy a enseñar la puerta de afuera. Que se plantaron el día de hoy. Con unos pequeños pinitos. Y se pusieron las rocas decorativas. Miren. Así se ve en este momento. El deck. Uy, qué emoción. Se ve demasiado bello. Y quiero que crezcan esos pinos allá. Acá la roquita. Acá este como esa. Roquita. Hace ver una gran diferencia. Aquí hay que hacer un fence. Hoy ya llovido casi todo el día. Y miren. Acá también. Acá había. Esa cosa que se llama como. ¿Cómo se llama? Mosh. No sé. ¿Cómo se llama? Se puso roquita. Y también. Le da un look totalmente diferente. Así que bueno. Así van los updates de la casa. Vamos a ver. Qué más se va haciendo. Creo que. Después de. Después del baño. Vamos a empezar inmediatamente. A removerla la cocina. Así que bueno. Estoy emocionada. Por los cambios. Que se están haciendo. En la casita. Gracias a Dios. La hice. A ver. Ahí. Ya hice mi sesión de sauna. Y cold lunch. Y nada. Y me voy a bañar. Me voy a poner la pijama. Hace un día productivo. Y ver. Que le doy de cena. A los chicos. Qué frío que hacía. Buenos días. Buenos días. No importa. Qué día sea. Yo amo despertarme temprano. Ganarle a todos. En mi casa. Y tomarme. Mi cafecito. Sola. Y en silencio. Lo siento. Eso no me hace. No me hace egoísta. Me gusta disfrutar de mi café. Sin interrupciones. Recién me levanto. Miren estas. Ojeras. Estoy hinchada. No importa. Aquí estamos. Feliz domingo. Y no puedo creer que ya sea octubre. O sea. Octubre. Ya se acabó el año. Ya se acabó. Feliz año. No mentira. Nos vamos de paseíto dominguero. Y de repente me dio una alergia. No sé. Así que estoy buscando unas pastillas para la alergia. No sé. No me encuentro. Ahora. ¿Se ha hecho? Ay, Dios mío. ¿Y el casco? Bien. Siguiente. Domingo de familia. En el jacuzzi. Saluden. 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 Una piedra preciosa. Una piedra preciosa. ¿Cómo tienen que hablar de esto? Todo lo que yo creo. Yo juro por Dios que esto no va a salir bien. Va a salir bien. Ay, le vas a traer, por favor. Ay, no. Le vas a fumarte. Le vas a fumarte. José Ignacio, no lo vas a dar, amiguito. ¿Por qué quieres hacer pendejadas? Ya. Dale. Sí, lo voy a comer. No, nada. Yo. Papi, no lo vas a fumarte. Papi, no lo vas a fumarte. Déjame, 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 déjame. Papi, no lo vas a fumarte. No, amor. Qué cosa tan fea, José Ignacio. Parece ñengoso. Parece ñengoso. Mira, porque dicen que era el menos, me faltó arriba y yo bajito. Solo que ahí se da un mango menso. Como una gileta así, me pareció así. ¿Qué? ¿Te gustó o no te gustó el resultado? ¿Un bárbaro puede hacer? Bájate ahí que me vas a dañar la cortina. No sé cuántos días lleva este vlog, pero ya estamos lunes. Lunes 2 de octubre. Y voy a hacer una limpieza en mi closet. Voy a sacar cosas que yo no uso. Vamos a ver cómo no. ¿Cómo me va? ¿Cómo me va? A ver, bueno. Ahí va el por eso. Solo estacionación, ok, yo sé. Entonces son medias. Ahí estoy tratando de arreglar zapatos, camisas, camisetas, bodys, lo que sea. Más zapatos. Más zapatos. Mis hoodies favoritas que tanto amo. Y ahorita voy a arreglar jeans. Así que voy a sacar unos cuantos jeans. Esperemos. ¿Puedo decir algo? Esperemos. Vamos a ver el centro comercial. ¿El centro comercial? No, a tomar un café. ¿A dónde? No sé. ¿A dónde? ¿Para que estés más tiempo en tu silla nueva, pues? ¿A dónde? Ya vamos a ver. Chao. Bueno. Ay, ¿por qué? Terminé parcialmente con la limpieza. No sé ustedes, pero yo cuando hago limpieza, cuando saco cosas, me siento como ligera. Así como que, como que me ha quitado un peso encima. No sé si les suena ridículo, pero a mí, personalmente, me hace sentir de esa manera hacer limpiezas. No sé quién más se identifica. No sé si les suena. Con su asiento nuevo. ¡Aplausos! Está feliz. Por fin la vamos haciendo cómodo. Luli, ¿qué tal su silla? Bien. ¿Bien? Ahora no tenía huecos. De chica grande. Estás cómoda. O sea, prácticamente salimos a pasear por Luli. Porque quería subirse a su silla. Si papi quiere ir a la impala. O sea, qué chulo, ¿verdad, Lula? Qué chulo. No, si Luli ama a la impala. Estaba dudosa, no sabía si venir en este o en la impala. ¿Cómo? En el asiento, mamá, yo ahorita a pasear. A ver qué, podemos sacar esto cuando sea grande, más grande. ¿Verdad, mami? Sí. ¿Se hace para más grande todavía? ¡Guau! Nacho nos va a hacer un truco que él dice que solo chicos, chicos, hombres pueden hacerlo. A ver, Nacho, dale. ¡Guau! A ver, Luli, vamos. Intenta tú. A ver si es cierto la teoría. ¿Ya? ¡Sí pudo! La teoría... Ani, te salude. Hola. Tomando vitaminas. Ani, ¿es tu nota? Es que te tiene un ojo chito. Chuta, mamá. No hay animas. Bueno, aquí se acaba este vlogcito porque la verdad es que no quiero que sea tan largo y ya llevo varios días. Pero mientras tanto, antes de despedirme, quiero enseñarles el update del baño. Ya está en un 80% terminado. Eso creo que sí les había enseñado la bañera, pero ya por fin instalaron la regadera y todo eso. Pues no. Falta todavía aquí el vidrio. Ya está para cagar. Esto ya está instalado. Faltan los espejos. Yo puse esa escalera ahí, obviamente, pues faltan los enchufes, pero bueno. Ya mañana termino todo eso. Aquí también van a ir unas repisas. Y ya, eso. Súper lindo. Está quedando. Ay, me duele un poco la cabeza. Pero bueno, ya... Ya... No olviden suscribirse. Chao. No olviden suscribirse.